¡Oh! ¡Oh! A tu hora hay cosas provocativas En esto debe ser cauteloso usted No se duerma sin darle lo que le pida Dele más, dele más, dele más y disfrute la vida Dele más, dele más, dele más y disfrute la vida Y ahí le mando a todito mi chabuana ¡Ay, oh! Si su mejor amiga, ¿a dónde usted va? Porque viene la masa en una blusa linda Pues dele para que ya la vaya a comprar Y verá que con el detalle se la conquista Dele más, dele más, dele más y disfrute la vida Dele más, dele más, dele más para otra cosita ¡Ay! 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 ¡Gracias!